... ¿Qué tal amigos? Buenas noches. A esta hora nos trasladamos al Aeropuerto Internacional de Maiketía, donde se genera importante información. Veamos. Hace minutos arribó a nuestro país proveniente de La Habana, Cuba, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro. De inmediato verá conocer los resultados del encuentro que sostuvo con el Comandante Presidente Hugo Chávez desde la Nación Antillana. Bueno, buena madrugada para todos y todas venezolanos y venezolanas que nos están escuchando, compatriotas. Estamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, llegando de La Habana en este momento. El compañero Ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, la compañera Procuradora Cilia Flores, la compañera Almiranta Ministra del Despacho de la Presidencia de la República, Carmen Meléndez. Y bueno, nuestros equipos de trabajo, estamos aterrizando en este momento y quisimos exactamente en tiempo real, en compañía de un conjunto de ministros que se encuentran aquí presentes, el Vicepresidente de Economía Financiera y Ministro de Planificación, Jorge Giordani, el Almirante en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Diego Molero, el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el Ministro de Ciencia y Tecnología, nuestro compañero Jorge Arriaza, quien ha tenido tres, cuatro días de intensísima actividad por todo el país y que mañana regresa a La Habana nuevamente a cumplir funciones de enlace político, de atención humana, nuestro Comandante Presidente, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, General Reverol. Nos encontramos aquí precisamente apenas aterrizando y creímos muy importante comunicar a todos nuestros compatriotas que estén despiertos a esta hora, pero sobre todo dejar el testimonio de nuestra llegada en caliente, nuestras impresiones de estos dos días de trabajo, de reuniones, de contacto profundamente humano con el Comandante Presidente Hugo Chávez. Hemos estado dos días en La Habana conversando con el Comandante Presidente en varias oportunidades. El día 24, bueno, llegamos el 23 en la noche, el día 24 tuvimos los primeros contactos, conversaciones, actualizando información, entregándole un conjunto de documentos donde le hacemos síntesis de información sobre la situación de nuestra economía, de los planes sociales, de las grandes misiones, de los avances políticos de nuestra democracia y de nuestro pueblo, de las conspiraciones de la derecha. Bueno, y además, bueno, atender, digamos, su evolución en el cuadro de recuperación en que se encuentra remontando la cuesta el Comandante Presidente Hugo Chávez. Así que hemos tenido dos días de conversaciones. Él ha estado evaluando un conjunto de documentos que traemos, tomando decisiones como jefe de Estado, jefe de gobierno, como presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, con su equipo de trabajo, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente territorial, informes que llevamos a nombre de otros vicepresidentes de gobierno, de otros ministros y ministras, de otros órganos del Estado venezolano, de otros poderes públicos. Y, bueno, digamos, consustanciándose con cada uno de estos temas y sobre la base del conocimiento, ha tomado un conjunto de decisiones. Estas decisiones, bueno, están en los puntos de cuenta que van a ser explicados por los ministros en el transcurso de este fin de semana, decisiones del campo de la economía para garantizar el funcionamiento de nuestro presupuesto de este año, garantizar los recursos para las grandes misiones, para todas las grandes misiones, para todas las misiones, para todos los programas sociales. Estuvo revisando al detalle el tema presupuestario, el financiamiento del presupuesto. Afortunadamente tenemos una economía y un Estado sólido, un país sólido, con planes. Y el presidente, como siempre, ha tomado previsiones en la organización de la hacienda pública para garantizarle a nuestros trabajadores sus derechos sociales, pero además garantizarle a todo nuestro pueblo sus derechos fundamentales que están en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvo revisando entonces el tema del presupuesto, el tema del financiamiento del presupuesto, el tema del financiamiento de las inversiones sociales y de desarrollo económico, el tema de los planes para nuestro ingreso a Mercosur y todo lo que se ha venido insistiendo en los últimos días de favorecer la vocación exportadora de nuestras empresas. Tanto de los empresarios privados, a los cuales nos encargó el presidente enviar un mensaje de saludo y estímulo y llamarlos vamos a exportar, vamos a desarrollar la vocación exportadora de nuestra economía como de las empresas públicas de distintas modalidades y que se vienen levantando poco a poco de todos los sentidos, no solamente nuestra gran empresa petrolera, que es una gran industria a nivel mundial, sino las distintas industrias y empresas que los trabajadores, la clase obrera venezolana viene gestando con su trabajo en la zona económica socialista. En el tema económico también estuvo firmando un conjunto de puntos de cuenta de decisiones muy importantes sobre el manejo del oro en el país y bueno, dando orientaciones, estos puntos de cuenta firmados por el presidente van a ser explicados por el equipo económico de gobierno, por el ministro Rafael Ramírez, también tomó un conjunto de decisiones para garantizar todos los recursos específicamente de la gran misión vivienda Venezuela para que las 380 mil viviendas de este año tengan garantizado su financiamiento y la construcción. Las 380 mil familias venezolanas que van a recibir estas viviendas tengan garantizado su derecho que solo la revolución se lo garantiza. Así que aquí tomó algunas decisiones en relación a ese tema muy importante. También nos dio un conjunto de órdenes que el equipo económico va a compartir en el transcurso de las próximas horas con todo el pueblo de Venezuela. todas dirigidas a garantizar el crecimiento económico de nuestro país, las inversiones para los planes fundamentales de vida social de nuestro pueblo, de crecimiento económico, de infraestructura, de vivienda, todas las decisiones económicas dirigidas a construir la vocación exportadora de Venezuela, al control de los factores especulativos que dañan la economía, digamos, de los rezagos del capitalismo rentístico que quedan todavía por allí en este proceso de transición que vive Venezuela, nuestra patria, hacia el socialismo, hacia la construcción de una economía estable, productiva, socialista, hacia allá nos dirigimos y todo el conjunto de políticas de decisiones permanentes del presidente Chávez, del equipo económico del gobierno bolivariano, tienen ese norte. También el presidente estuvo evaluando un conjunto de elementos políticos muy importantes, pero específicamente y le tocará al compañero Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informar los detalles, el presidente aprobó el documento para la selección de candidatos y candidatas alcaldes, alcaldesas y concejales del país. Ya lo tenemos aprobado por el comandante jefe. Documento de recomendaciones, realmente nos llena de gran felicidad el contenido del documento se los explicará el compañero Diosdado Cabello, compañero Jorge Rodríguez, Francisco Amelias, que son los responsables de toda la política electoral, muy contento de cómo el país se encamina a unas elecciones nuevamente. Las elecciones de alcaldes, alcaldesas, concejales, donde la revolución va a tener una gran victoria, una gran victoria sobre esta fuerza de esta oposición, bueno, que la sigue dirigiendo los mismos carcamanes, los mariscales de la derrota, ahí están esos mariscales dirigiendo la oposición hacia su destino, más cierto, la derrota política electoral por parte del pueblo bolivariano, del pueblo democrático, socialista, chavista de nuestro país. Así que, ese documento ya se lo estamos dejando al compañero Diosdado Cabello que anda de gira por otras regiones del país. Esto en temas políticos, hay otros temas que seguramente serán informados por el compañero Diosdado. haciendo síntesis también le planteamos bueno, algunas cuentas que ha firmado con designaciones muy importantes nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cinco cuentas firmó el comandante Hugo Chávez, con un conjunto de designaciones, aquí está el comandante, una de estas cuentas firmadas hoy en horas de la tarde antes de salir para acá, para Caracas, estamos entregando al ministro, almirante en jefe Diego Molero, las cinco cuentas con decisiones del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por los caminos institucionales regulares, el almirante en jefe comunicará a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este conjunto de decisiones, hay otro conjunto de cuentas para decisión del comandante en jefe que quedaron en su estudio, para su estudio mejor dicho, y él las irá firmando, trabajando. Nos dijo que transmitiéramos de manera muy especial su emoción por todas las muestras, los gestos, los actos de amor, de cariño, y especialmente anotamos nosotros aquí tres palabras claves del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Hugo Chávez. Díganle a mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los soldados de la patria que me emociona y le agradezco emocionado su lealtad, su unión, y los llamo a mantenerse en despliegue permanente por todos los caminos de la patria, garantizando la estabilidad, la soberanía y la seguridad de nuestro pueblo. Así que tuvimos la oportunidad de compartir con él todos los eventos que hemos participado, los eventos que se han realizado en todas las regiones de defensa integral, las redes, en las áreas de defensa integral, en todos los cuarteles, academias, centros de estudio, en algunos hemos participado directamente, otros lo hemos visto por televisión y otros hemos recibido informes que le entregamos al presidente y él agradece entonces la lealtad, la unión de nuestra fuerza armada a lo interno y con el pueblo venezolano y el llamado a que se mantenga en despliegue permanente por todo el territorio de la patria, garantizando lo que hay que garantizar. También nos dio cuatro mensajes especiales especiales entre ayer y hoy y nos dijo que lo transmitiéramos literalmente a todo el pueblo de Venezuela y a los pueblos hermanos dirigentes, líderes de pueblos hermanos, jefes de estado, jefes de gobierno de pueblos hermanos de nuestro continente latinoamericano, caribeño y del mundo. En primer lugar, sabiendo la lucha que nuestro pueblo ha dado en estos 45 días y digamos el espíritu de victoria que ha plenado el espíritu de nuestro pueblo nos dio cuatro mensajes. En primer lugar, a nuestro pueblo insistió en el mensaje no a nuestro pueblo un llamado a no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y de la derecha nacional. No bajar la guardia. Estamos efectivamente en una situación de ventaja histórica, estratégica, táctica, en una acumulación de victorias permanentes del movimiento popular bolivariano revolucionario de Venezuela, de las fuerzas chavistas, pero no podemos bajar la guardia ante la debilidad, la división, el odio de los enemigos de la patria. de esta oposición apátrida, de sus dirigentes fundamentales que andan permanentemente buscando por donde le hacen daño a nuestra democracia, a la vida social de nuestro pueblo, a la revolución, a nuestra patria. En segundo lugar, seguir enfrentando la mentira de la derecha internacional con la verdad permanente. La vergüenza que ha significado el video y la fotografía publicada por el diario El País de España que se ha empeñado en colocarse a la derecha a una miserable derecha del diario franquista ABC. Enfrentar la mentira permanentemente con la verdad, con serenidad, con seguridad. En tercer lugar, transmitir con mucho cariño y afecto a todo nuestro pueblo desde el corazón del comandante presidente Hugo Chávez su agradecimiento porque sabe las batallas que se han dado, las batallas de ideas, la movilización popular y particularmente nos señaló los días 5 de enero con el establecimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional donde el pueblo de Caracas se lanzó a las calles con fuerza, alegría, el 10 de enero con el gran acto donde asistieron 27 compañeros de gobiernos amigos de nuestra América y del Caribe y hablaron presidentes, primeros ministros, líderes de pueblos de América Latina, el agradecimiento por el coraje de nuestro pueblo y bueno, su emoción ante la juramentación colectiva que el pueblo hizo como tenía que ser porque el pueblo de Venezuela es gobierno igualmente de los eventos del 15 en la entrega y consignación ante la Asamblea Nacional de su memoria y cuenta y el extraordinario la extraordinaria movilización que plenó Caracas el 23 de enero pasado y nos dijo que toda esa fuerza tiene que ir rumbo al 4 de febrero y el 4 de febrero va a ser la suma de toda esta fuerza y toda esta demostración y ese es el llamado que nos hace nuestro comandante en jefe el 4 de febrero a 21 años de la rebelión militar bolivariana comandada por el comandante Hugo Chávez el pueblo de Venezuela va a dar una demostración de fuerza creativa que va a seguir consolidando lo que hoy tenemos en Venezuela estabilidad política estabilidad política y poder del pueblo y en cuarto lugar de manera muy enfática nos dijo que le transmitiéramos públicamente su saludo su solidaridad el reconocimiento por su trabajo a los diputados y diputadas de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela a todos los magistrados y magistradas del tribunal supremo de justicia a los gobernadores y gobernadoras que andan haciendo patria al equipo del consejo de ministros y ministras a todos los ministros y ministras su agradecimiento por tanta negación disciplina trabajo entrega lealtad a la fiscalía general de la república y a la fiscal luisa ortega a la defensoría y a la defensora del pueblo a las rectoras y rector del consejo nacional electoral bueno por tanta mística trabajo por su dedicación el pasado 16 de diciembre por su dedicación para las próximas elecciones de alcaldes alcaldesas y en fin a todas las instituciones a todos los trabajadores a todas las trabajadoras de la patria estos cuatro mensajes nos comprometimos a transmitírselos a todo nuestro pueblo y bueno también trabajó otros temas como ha dicho nuestro canciller Elías Agua que ya se encuentra representándonos en Chile nosotros salimos ahora en la madrugada a Chile a Santiago de Chile a representar a nuestro comandante presidente y al pueblo de Venezuela en esta segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y CELAP la primera cumbre que fue la cumbre fundadora fue aquí en Caracas percibida por el comandante Hugo Chávez 2 y 3 de diciembre del año 2011 un acto y una fecha histórica que quedó marcada aquí en tierra de Bolívar donde tenía que ser donde tenía que comenzar a construirse el sueño aficiónico del libertador vamos a Santiago de Chile y llevamos un mensaje hecho por el comandante presidente un extraordinario y hermoso mensaje que el comandante Hugo Chávez ha elaborado y nosotros vamos a entregar para los jefes jefas de estado y de gobierno jefes de delegación que asisten a esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y vamos a leer en nombre de nuestro presidente Hugo Chávez ahí él hace un conjunto de propuestas retoma un conjunto de propuestas fundamentales que bueno las daremos a conocer en el momento de su entrega y lectura así que llevamos el espíritu el pensamiento de Puyo y Leto el comandante Chávez a esta cumbre de estados latinoamericanos y caribeños que está en su corazón él está pendiente de sus preparativos y de como la CELAT ya se enrumba hacia el 2014 hacia la gran cumbre de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que será en Cuba en la Cuba de Martí en la Cuba digna de Fidel de Raúl y de este pueblo que ha sabido resistir y avanzar por encima de todas las dificultades y agresiones imperialistas así que bueno es una buena noticia que llevamos para tantos amigos y amigas jefes de estado y de gobierno que tiene el presidente Chávez en toda esta nuestra América que están todos pendientes de la evolución de su salud sobre la evolución de la salud del comandante Hugo Chávez temprano en la mañana ya hoy 26 de enero sábado 26 de enero son los primeros minutos de hoy el sábado temprano en la mañana nuestro ministro de comunicación e información va a dar lectura a un comunicado oficial con bastante información precisa de la evolución de nuestro comandante presidente lo que nosotros si podemos compartir con ustedes es que el comandante se encuentra en el mejor momento que lo hayamos visto de todos estos días de lucha y de batalla se encuentra con una sonrisa y una mirada llena de luz se encuentra con una iluminación especial en sus pensamientos en el manejo de todos los asuntos que trabajamos a través de documentos a través de conversaciones de la información como siempre meditando esto sin apartarse de sus tratamientos porque hemos sido nosotros pero sobre todo él muy celoso y disciplinado junto a ese extraordinario equipo de médicos y médicas que tiene extraordinario verdaderamente nosotros los hemos abrazado a los médicos y médicas y le hemos transmitido el agradecimiento eterno y el amor de todo un pueblo a cada médico a cada médica a cada enfermero que están allí las 24 horas del día y que van logrando que nuestro presidente vaya remontando firmemente la cuesta y bueno y que se esté obrando como el mismo dice este milagro extraordinario para él como ser humano y para todo un pueblo que lo ama aquí en Venezuela y mucho más allá de nuestra frontera lo hemos encontrado entonces en el mejor momento y así lo queremos transmitir pudiéramos adelantar que el presidente ha entrado en una etapa de tratamientos complementarios para enfrentar esta enfermedad y muchos de estos elementos van a ser detallados ya por nuestro ministro de comunicación para nosotros venimos con una frase que él nos transmitió y nosotros queremos exactamente como lo anotamos decírsela a nuestro pueblo a todo nuestro pueblo a las revolucionarias a los revolucionarios a los patriotas a los socialistas a los comunistas a los cristianos a los demócratas a los humanistas a la gente de bien a todos y a todas nuestro comandante antes de despedirnos hace unas horas apenas eran las 7 de la noche hora de la Habana nos dijo transmítanle al pueblo que él está optimista y con mucha fe en lo que estamos haciendo se refiere a los tratamientos médicos repito él está optimista y con mucha fe en lo que estamos haciendo aferrado a Cristo y a la vida y todo un pueblo lo acompaña comandante todos estamos aferrados a Cristo a nuestro Redentor y a Dios al Dios de todas las religiones y de todos los pueblos aferrados a esa vida remontando la cuesta y logrando lo que vamos a lograr lo vamos a lograr porque aquí esta tierra bendita de los libertadores va a ver a nuestro comandante presidente lo va a ver en su momento en su momento lo va a ver aquí lo vamos a tener como tiene que estar como presidente al mando de nuestra patria al mando de este periodo que el pueblo le entregó una vez más 2013-2019 al mando el presidente comandante en jefe de la revolución comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente de la república libre independiente y bolivariana de Venezuela optimistas aferrados a Cristo y a la vida así que bueno este era el mensaje que queríamos transmitir llegando a esta hora como buenas nuevas para todo nuestro pueblo para todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo en esta batalla que hemos dado hay que ver lo que ha sido la paciencia la confianza y la serenidad de todo nuestro pueblo que ha sido subestimado por la derecha la derecha ha subestimado la capacidad y la fortaleza espiritual de nuestra patria entera han jugado con ella pero aquí está un pueblo y un gobierno revolucionario al frente aquí nosotros los hombres y las mujeres del gobierno del presidente Hugo Chávez al frente trabajando avanzando en muchas cosas en otras con dificultades aceptando errores críticas porque esa es la escuela de nuestro comandante en jefe y siempre con la verdad siempre con la verdad la verdad por delante para lo bueno y para lo malo así que cuenta nuestro pueblo con un gobierno de hombres y mujeres patriotas revolucionarios socialistas dedicados por entero con lealtad suprema al comandante Hugo Chávez dedicado por entero a trabajar por nuestra patria y listos para aprender listos para seguir desarrollando el plan de la patria y listos para rectificar y reconocer los errores de donde estén hemos llegado hace apenas unos minutos como dijimos y bueno recibimos reporte inmediato del ministro de relaciones interiores de la ministra del sistema penitenciario a través del teléfono del ministro del poder popular para la defensa del ministro Ernesto Villegas de los acontecimientos tristes lamentables irrepudiables de la cárcel de Uribana ustedes saben que con respeto absoluto a nuestra constitución a los derechos humanos se ha diseñado un plan para regularizar todos los centros penitenciarios y las cárceles del país y se ha llevado ese plan con paciencia para que en las cárceles y en los centros penitenciarios no reine la violencia las mafias la droga y la muerte como ha sido durante mucho tiempo es un mal que tenemos allí no resuelto aún y hay un plan para resolverlo hoy en medio de circunstancias aún por aclarar cuando se avanzaba en una de las cárceles de máxima peligrosidad donde meses anteriores se disparó hacia afuera y se afectó la vida de obreros y trabajadores que estaban en los alrededores de la cárcel recientemente un canal de televisión a lo cual se le hizo un reclamo formal sacó imágenes de pranes de mafiosos de gente muy violenta lamentablemente con armas de guerra dentro de esa cárcel se diseñó un plan como se ha hecho en otras en otros centros penitenciarios y se actuó hay saldos lamentables hubo una situación de confusión trágica que nosotros lamentamos lamentamos mucho y le hemos pedido a la fiscal general de la república doctora luisa ortega que inicie una investigación amplia y que cuente con toda la colaboración de nuestros ministerios y nuestras autoridades para esa investigación para ver efectivamente que sucedió hemos hablado con el diputado Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional para solicitarle a él personalmente como jefe del poder legislativo que dirija una investigación y estas dos investigaciones puedan ubicar que sucedió efectivamente para tomar las medidas legales del caso pero además para tomar las medidas correctivas a fondo porque el proceso de regularización de los centros penitenciarios y las cárceles va a continuar las cárceles tienen que ser gobernadas por la ley y allí tienen que ser centros para la recuperación de los compatriotas que lamentablemente han caído en los temas de la delincuencia la violencia de la transgresión de la ley por muchos motivos siempre hemos denunciado que buena parte de esos hombres y mujeres que están en esas cárceles y que han caído en la droga y en la violencia son el resultado de la pudrición del sistema capitalista y de su cultura y de sus series de televisión que por décadas han promovido esos valores y nosotros estamos combatiendo contra esos valores aspirando una sociedad sana de paz verdaderamente cristiana que la vamos a lograr y este saldo lamentable del día de hoy nos tiene que hacer reflexionar aún más para acelerar estos planes para pedir la colaboración máxima de los penados de los presos de sus familiares de todas las autoridades porque las cárceles tienen que ser sitios para reeducarse y nosotros afirmamos que vamos a continuar con los planes para que las cárceles y los centros penitenciarios no sean sitios de mafia para que se dirija el delito fuera de ella ni de violencia ni de droga y tenemos que lograrlo todos tenemos que lograrlo no vaya a salir ahora esta oposición necrófica de derecha otra vez a tratar de utilizar algo que nos duele a todos para tratar de ver si pesca en aguas revueltas nosotros internamente en el gobierno hemos ordenado una investigación un informe de manera inmediata de lo que aquí aconteció y nos ponemos al servicio plenamente de la fiscalía y del poder legislativo para todas las investigaciones sobre este tema así que bueno queridos compatriotas le hacemos un llamado a todo nuestro pueblo para que estén pendientes del conjunto de decisiones que tomó el presidente Chávez aquí hay otro conjunto de decisiones que vamos a entregar al ministro vicepresidente de economía financiera Jorge Giordani de un conjunto de orientaciones órdenes y decisiones del comandante presidente sobre el tema económico así que podemos decir que estos dos días respetando los tratamientos compartiendo amorosamente con ese hombre extraordinario que la historia y la vida nos dio que es el comandante presidente Hugo Chávez hemos aprovechado para despachar un conjunto de temas vitales del arranque de este año 2013 apenas hoy 26 de enero ya apenas a 16 días de haberse iniciado el nuevo periodo que el pueblo le entregó con su fuerza y con su voto al presidente Chávez así que bueno nos despedimos y aspiramos que toda esta información pueda reproducirse en el transcurso del día y complementarse con los comunicados y ruedas de prensa oficiales entre sábado y domingo quedarán nuestros ministros así que muchas gracias buenas madrugadas y feliz día para todos bien declaraciones del vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro su regreso junto al equipo de gobierno bolivarianos provenientes desde La Habana Cuba él informó sobre la evolución positiva de la salud del presidente Hugo Chávez Gracias Gracias Gracias